Aunque algunas personas quizá tengan miedo de los riesgos del cáncer que conlleva asar un filete a la parrilla, unos sencillos cambios pueden reducir ese riesgo. Pero, aconseja una nutricionista, cocinar la carne de res, el cerdo, el pescado o la carne de ave a temperaturas altas puede conducir a la formación de unas sustancias que pueden provocar cambios en el ADN que aumentan el riesgo de cáncer. Quizá parezca que todo lo que es divertido es cancerígeno, señaló Catherine Carpenter, profesora de Nutrición clínica y miembro del Centro Oncológico Integral Johnson en la Universidad de California, en Los Ángeles, pero cocinar la carne a la parrilla está bien, simplemente debe ser consciente de qué partes aumentan el riesgo de cáncer, y hacer cambios en el estilo de vida no sólo con los que pueda vivir, sino con los que pueda vivir durante mucho tiempo, planteó. Carpenter recomienda 4 consejos para reducir el riesgo de cáncer por las carnes asadas a la parrilla. No hace con calor directo, encienda el fuego en una parte de la parrilla, y ponga la carne en la otra parte que no tiene llama, dele vueltas. Si la carne está expuesta al fuego directo, asegúrese de darle la vuelta con frecuencia para reducir su exposición a las sustancias nocivas. Quítele la parte quemada, si partes de la carne se queman durante la cocción, córtelas antes de servirla, eso también ayuda a reducir la exposición a las sustancias nocivas. Añada algo de color a su plato. Sirva frutas y verduras con las carnes asadas. Las frutas y las verduras contienen antioxidantes que contrarrestan los efectos de las sustancias cancerígenas que se pueden crear al asar la carne. En esta nota A.